El Cabildo de La Gomera intensifica las acciones dirigidas a la atención de la infancia, la adolescencia y la familia. Hoy, coincidiendo con la celebración del Día de la Familia, la institución insular ha desarrollado una jornada de actividades dedicadas al alumnado y asociaciones de personas mayores. Bueno, pues gracias por la invitación de venir aquí a La Gomera para dar esta charla. Y en principio vamos a celebrar el Día de la Familia, que aunque es el domingo, pues es un día lectivo, un día laborable que también pueda participar en los colegios y centros de mayores. Y bueno, mi intervención va a basarse un poquito en resaltar la importancia de lo que es la familia para todas las personas. Es el núcleo vital donde tenemos que sentirnos seguros, cómodos, donde los niños tienen que criarse de forma positiva para ser ciudadanos autónomos independientes. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar transmitir hoy. Desde el Cabildo trabajamos con el servicio multidisciplinar, donde llevamos a cabo varias actividades y ya no solamente en la situación de que se lleguen los días en relación a la celebración, sino trabajamos diariamente todo el año con esas actividades, acciones, donde queremos fomentar y ver el conocimiento de todas las personas, de todos los ciudadanos de la Gomera en ámbito educativo, en ámbito de mayores. Estamos también trabajando en esa integración con las familias, con los mayores en acciones, donde ellos exponen sus valores, tanto en su vida cotidiana como en la vida social, al igual que el equipo multidisciplinar de infancia y familia que Cabildo, dentro de las partidas y de nuestros proyectos, hemos consolidado en este año de nuevo, pues creemos que es importante que se realicen estas acciones. En este día tenemos una jornada itinerante que hemos realizado desde las 10 de la mañana y se llegará a finalidad esta tarde con una gincana. En estos momentos hemos hecho unas acciones de debate entre niños, adolescentes, mayores y donde cada uno expone la situación de lo que es la familia. Y bueno, pues la familia yo creo que es el contexto más importante para poder celebrar este día.